Y empezamos por el tema de la inseguridad, una inseguridad que continúa desbordándose por todas las calles, no nada más de la ciudad capital, sino todas las ciudades más importantes de Venezuela. Veíamos como a principios de esta Semana Santa, un nuevo enfrentamiento en el Valle, en el municipio de Libertador, dejó un saldo de 10 personas fallecidas. Un enfrentamiento que, entre otras cosas, tuvo la característica ya cada vez más común de efectuarse con armas largas. Armas largas que, al igual que las municiones, al igual que el material explosivo, solamente puede ser administrado por funcionarios públicos, por los cuerpos de orden público, por cabin y que, de alguna u otra manera, siempre terminan manos de los delincuentes, siempre terminan manos de las personas que no deben poseerlos y causan estragos, causan muertes violentas todos los fines de semana en nuestra ciudad. Al mismo tiempo hemos visto cómo permanentemente ocurren linchamientos o intentos de linchamiento en nuestra ciudad. ¿Y por qué ocurren intentos de linchamiento en Venezuela? Bueno, porque la gente se ha dado cuenta que la justicia no funciona. Porque la gente se ha dado cuenta que de nada sirve que la policía detenga a un malandro si lo van a soltar a las pocas horas. Porque la gente se ha dado cuenta de que quienes administran la justicia no imparten justicia, sino que están permanentemente de lado de quienes tienen el poder y hacen todo lo que está a su alcance para aferrarse al poder. Y es por eso, como ya es común, todas las mañanas entrarse de intentos de linchamiento en el metro, en las plazas, en los parques, porque los venezolanos se sienten impotentes ante una inseguridad que está desbordada en todas nuestras ciudades. ¿Y de quién es culpa esta inseguridad? Bueno, es culpa de un sistema de justicia que, como decíamos, está controlado hoy por quienes nos gobiernan. Pero la inseguridad y la violencia no son los únicos problemas que nos afectaron durante la Semana Santa. También nos afectó, como ya es común y como cada vez es más grave, los problemas económicos y en particular la escasez. Cada día se hace más difícil salir al mercado, cada día es más difícil encontrar los productos de primera necesidad y aquellos que se encuentran tienen precios que no son accesibles para absolutamente nadie, quizás únicamente para aquellos que están enchufados con el poder. Según el Sendas, la canasta básica está en más de 170 mil bolívares, cuando el salario no llega ni siquiera a los 15 mil. Entonces nos preguntamos, ¿cómo están sobreviviendo los venezolanos? ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar una situación como esta? El presidente Maduro tiene ya más de dos meses con un decreto de emergencia económica. Un decreto que hasta la fecha no ha producido ningún cambio relevante. Un decreto que hasta la fecha no ha traído ninguna mejoría en la administración de la economía de las finanzas públicas del país.